¡Rica! Marianita, vente, porque es la hora de la comida. ¡Qué rico! ¡Mira, se hambre en el estudio! Chaps, ¿qué nos traes hoy? Oigan, pero les traigo una receta. Todos queremos ya este fin de semana, son las fiestas patrias. Y no queremos engordar, entonces les traje un pozolito vegano. ¿Qué les parece? ¡Pero hay que saciar! Es una semana muy vegana. Esta semana hemos hecho como recetas con ingredientes, con setas. Pero es una semana además colorida. Vamos a meterle sabor, porque es un ingrediente que más se conoce en México. México es lleno de color, lleno de sabor. Y este chile. Este chile que vean aquí es chile guasillo. Yo ya lo tengo blanqueado. Blanqueado es ponerlo a hervir unos cinco minutitos. ¿Qué tal los términos que utilizan los chefs? Sí. Blanquear, Juliana. Blanquear. Chef, ¿en qué te puedo ayudar? Hervir, florear. Si quieres, ayúdame a picar las setas. En lo que yo le voy quitando el rabito al chile. ¿Cómo? Le voy quitando el rabito al chile. Le voy a quitar el rabito, porque no lo queremos en la receta. Entonces voy poniendo aquí. Ok. Sin rabito. Sin rabito. ¿Esto es muy tardado o es algo como muy fácil para...? Pues fíjate que parece que el pozole es como un plateo muy complejo, pero en realidad es bastante fácil. Lo pueden hacer en casa. Oye, ¿y cuánto tiempo lo blanqueaste? Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutitos. Y aquí mismo lo que voy a licuar es un poquito de cebolla. Ok. Un poquito de ajo. Anoten bien la receta, señores, porque es una receta muy buena. Oye, Chef, ¿y si no comes hongos? Bueno, ¿y si no comes hongos? Si no comes hongos, pues le puedes poner pollo. Claro. Como la receta original, ¿no? La receta original que lleva cerro. La vez que le puedes poner cualquier carne que tú quieras. ¡Qué rico! Yo soy vegetariana, pero... ¿Qué te parece? Está buenísimo. A mí me encanta la carne. Sazono con un poquito de pimienta, un poquito de sal. Pero hay para todos. Hay para todos. Esto es todo lo que va a llevar todo el sabor a la receta, ¿no? El chilito, el calito. ¡Qué rico! Voy a agregar un poquito de agua para licuar. ¿Y cuánto de setas, verdad? Son setas. ¿Cuánto de setas y cuántas porciones nos da por ahí? Este pozole nos va a alcanzar como para cuatro personas. Y de setas utilizamos como unos 500 gramos, más o menos. A ver, ¿y en cuántos minutos puedes cocinar todo? Les prometo que no se van a tardar más de 20 minutos en preparar este pozole. Ya te vi. Porque las setas... Ya, y Navi, ya me preparaste. ¿La te vi? Las setas se cocinan mucho más rápido que el cerdo, por ejemplo. Claro. De hecho, hay algo que te va a dar terror, Marianita. Hay recetas para que sepa muy bien bien el pozole que no es vegano. Lleva la cabeza del cerdo entera, así sumergida. ¿Cómo? Sino que pregúntenle a los expertos. Ok, ok. Realmente puedes llevar cualquier tipo de proteína, ¿no? Exacto, sí, cualquier tipo de proteína. A ver, ¿qué más? ¿Dónde quieres que ponga esto? Ahorita lo vamos a echar acá, si quieres. Yo voy a colar la mezcla de chiles con cebolla y ajo. ¡Qué rico! Ya sé, huele. Ya huele todo el estudio. Me encanta que en estas fiestas patrias sacan tantos platillos y nos ponemos como muy creativos a sacar tantos ingredientes que tenemos en México, ¿no? Espérate, espérate. Ya va. Con la mano, con la mano, no le haces. Ahí, ensuciar las manitas. Sí, sí, sí. Si uno no se ensucia en la cocina, échalo, sí. ¡Qué rico! Así. Así y lo vamos a dejar hervir alrededor de unos 10 minutos más o menos. Ok. Hasta que agarre todo el sabor, ¿no? Ya empezó a oler delicioso. Sí, huele rico. Realmente nos va a quedar así, después de un ratito de que se estuvo macerando, hirviendo todo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ah, se nos estaba olvidando. No olviden el maíz pozolero. A ver, ¿por qué se las de yo a alguien? Una de las cosas más importante. Si no, no, no es pozolero. Claro. Este maíz pozolero ya lo venden en el lata en el súper, para que se eviten estarlo hirviendo durante 12 horas. Claro. Que es lo que realmente se tarda. Ok. Aquí lo tenemos ya cocido y suavecito. Ahí está, se ve delicioso. Entonces, ¿qué te parece, Marianita? ¿Quieres probarlo? ¿Tú que eres la experta en vegano? Claro, ¿por qué no? Yo le pásamos una cucharita. Además, está ahí. A ver, ven, cucharitas. Y las tostaditas, limón. Venga. Limoncito. Yo lo voy a probar también, el chico. Venga, venga. Venga, venga. ¿Quién quiere el limoncito? Obvio. Ándale. Unas goditas del limón. Eso. ¿Y si no pica? Gracias. Si no pica, no es pozolero. Exacto. Delicioso. Oye, está buenísimo. Muy. Muchas gracias. Háganlo en casa, por favor. Es súper fácil. Ya, muchísimas gracias. Como siempre, soy fan de tu receta, ya lo sabes. Gracias a ustedes. Deliciosas. ¿Eh?